Amigos nuestros, estamos a cosa de nada con arrancar con el grandioso programa que han preparado para todos ustedes, nuestro amigo Doroteo y su esposa Ana, desde la colonia Álvaro Obregón para el mundo. Y gente, los invitamos a que nos acompañen y no se lo pierdan, porque esto es Cabo Entre la Banda. Y vamos, vamos a pedirles a todos los presentes que nos regalen un aplauso, un aplauso fuerte, que se escuche ese aplauso bonito. Especialmente para ellos. ¡Gracias! 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 Momentos, momentos especiales, o momentos especiales en sus vidas, la unión de su patrimonio De todo corazón, sus amigos, el pueblo norteña, les deseamos lo mejor, y de este camino que apenas es fiel Y queremos, queremos que todos, todos les brille un fuerte, un fuerte caraboso, un aplauso Abre sus recitas, aves que se escuche, se abraza un poquito ¡Dese aplauso! Muchas felicidades, muchas felicidades hoy, Ana y Don Roqueo, les deseamos a sus amigos de Juventud Monteña Esa noche, esperamos que se la pasen de lo mejor, en compañía de todos sus seres queridos Se llegó el momento de abrir el primer regalo, sorpresa Ahí salió el levadón, hijo, ahora si vas a dormir, que hay algo Empieza las ballas, una para cada quien, y el mando, que se lo pongan Un buen amigo, Doroteo, huele el mandito a Doroteo Ahí va, el bolito, se lo va a poner, con pistola, huele el mandito al regalo, bien sorprendente Con lo que la mandante hizo, que ya que le pude el mandito a Doroteo, con un gran limón Aguila, ayúla, 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 ayúla Hay un gigante que recomienda que llegará a las 200 personas conectadas de este vía, en directo ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡A la madrina del regalo! ¡Nuestra amiga Adriana Salguierta! ¡Selución! ¡Y el talento más espectro! ¡Muchas gracias! y si tienes que ir a los regalos que empiezan a salir de este día y si tienes que ir a los regalos ya y si tienes que ir a los regalos y si tienes que ir a los regalos ¡Gracias! ¡Tantís! ¡B0rales! ¡Ya salieron! ¡Vamos a dar el remol�! ¡Arregalitos! ¡Arregalitos! Ya salen a este curri ¡Mucho destilidad para ellos! ¡No piensan en el coño! ¡Quiencen salir las cocidas para TACASAR! ¡Nos coño! Ahí quedó, muchas gracias A los cuadritos Regalos, gracias Ok, para hacer a sus hormigas Regalos, gracias Bien, a todos los que hoy Los aplausos, los aplausos fuertes El discurso se ha dado su bonito No lo perdí, gracias No hay nada, píjame lo que vamos Para que todas las personas que busquen pasar A bailar este mar Vayan a ser un rey con sus familiares Con sus amigos y sus amiguinos A la gente Por la gente No hay nada, píjame lo que vas a hacer No hay nada, píjame lo que vas a hacer No hay nada, píjame lo que vas a hacer No hay nada, píjame lo que vas a hacer No hay nada, píjame lo que vas a hacer No hay nada, píjame lo que vas a hacer No hay nada, píjame lo que vas a hacer No hay nada, píjame lo que vas a hacer No hay nada, píjame lo que vas a hacer ¡Gracias! 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 ¿ thrown by onto peggy? ¡Gracias! ¡Gracias! Y a la silla ¡Quiero que haya CRX toda yellinaron los vojos!! los hoc homines! ¡Gracias por compartir! ¡Gracias por ver el video! 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 esta noche hay otro toro para que vayan pasando por ahí el arco de la estudia y estas otras fiestas mexicanas ¿Qué es lo que te gusta? Vamos a hacer el lanzamiento del ramo o hasta que finalice la vibra de la mar de los sanzas. Vamos a hacer el lanzamiento del ramo. 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 a la 1, a las 2 y a las 3, eso, y el ganador se va a llevar un tartón, el ganador se va a llevar un tartón, el que más drinken se lo va a ganar, ahí va, dice, a la 1, a las 2, y a las 3, y ahí vienen, nomás dije cartón y se dejaron venir todos los borrachos, órale, pues, ahí va, a la 1, a las 2, y a las 3, y a las 2, y a las 3, eso, felicidades compadito, muchas felicidades, felicidades compadre, por ganarte, ahorita jamás olvidando tu cerveza, felicidades por ganarte por ahí, próximamente, el próximo, el casarse, nuestro compadito por ahí, de Camisa y Pachucen.